Un saludo para la gente del programa que vale Sebasaron por venir hasta acá, el medio pique Más encima, lo que me entregaron son terribles, pobres locos Terribles pobres, la dura que cuando están en la fila macheteando Yo pensé que estaban macheteando hasta que les dejaba una luca Pero la dura bacán que hayan venido, que a pesar de eso hayan venido Porque venir para acá no sale barato, así que bueno, ahora se basaron Eso es un distúrbio de acción sin límites, la lucha libre La mejor lucha libre del sur de Chile Aquí ando con unas poleritas, por noche pasan un tanto El sur Rural, envíos a todo Chile Cualquier cosa en la fanpage, el sur de acción sin límites Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta luego